Yo me pregunto por qué Tu amor es indiferente Tus ojos miran sin verme Qué dolor que estés ausente No imaginas mi sufrir Mi corazón se ha partido Tu indiferencia fatal Robó todos mis latidos La vida de enseñarme Cómo jugar la partida Que tu ausencia no me duela La templanza Fiel amiga El tiempo ha de sanar Este cuerpo dolorido Presiento que algún día Volverás con tu cariño No imaginas mi sufrir Mi corazón se ha partido Tu indiferencia fatal Robó todos mis latidos La vida de enseñarme Cómo jugar la partida Que tu ausencia no me duela La templanza La templanza Fiel amiga La vida de enseñarme Cómo jugar la partida Cómo jugar la partida Que tu ausencia no me duela Cómo jugar la partida La templanza La templanza Fiel amiga Per la partida Cómo jugar la partida Cómo la asignarme